El presidente, pues nuestro presidente, López Obrador, de todos los mexicanos, aunque les duele a varios, él hace su papel, o sea, este era un debate incluso, pues que yo tenía con mi familia, ¿no? Con padres, etcétera, porque ellos decían que quizás a mí lo iba a convencer a Biden de hacer algo diferente, ¿no? La realidad es que no, porque Biden, pues a fin de cuentas, representa unos valores muy específicos, o más bien antivalores del complejo militar industrial, ¿no? Estados Unidos, de la única industria que yo creo que aún queda con vida en un país desindustrializado, que son los Estados Unidos de América, abro y cierro comillas, ¿no? Porque buscan apropiarse del nombre de América, ¿no? Pero no los vamos a dejar. Y, pues, obviamente ellos nunca van a invertir en Centroamérica, ni debemos esperar que lo hagan, porque, pues, Centroamérica, para ellos, es una fuente de mano de obra barata, ¿no? Ellos lucran con la desesperación de la gente. Seguramente, sean demócratas o republicanos, la realidad es que no hay una diferencia sustancial entre ellos. La diferencia, dicen que, dice un chiste de un comandante gringo que en Estados Unidos está la derecha, the right, the far right, la extrema derecha, y la T-right, ¿no? El tercer right, o sea, los nazis, ¿no? Los demócratas están en la extrema derecha y, pues, los republicanos, pues, son fascistas, ¿no? Entonces, no vamos a esperar otra cosa del presidente Biden. Él viene a decir que, mira, tú has visto ahí en mi cuenta de Twitter, o incluso lo hemos platicado como amigos, que está muy mal Estados Unidos, o sea, la sociedad se está desmoronando, la economía está mal, este, es más que obvio que manipula las cifras de inflación, de empleos, yo tengo amigas y amigos, este, pues, anglosajones, ¿no? O sea, no, no, no México americano, sino, pues, de origen blanco, estadounidense, que, que ellos buscan empleos y no encuentran, ¿no? O sea, incluso, pues, ellos sospechan que están manipulados todos estos, este, supuestas ofertas de empleo, porque por más que intentan, intentan, pues, no, no encuentran, ¿no? Incluso acá en México, con todos sus asegúnes y las subcontratación, y todo lo que hay, pues, es relativamente más fácil encontrar un empleo, aunque sea mal pagado, que, que en Estados Unidos, haya ni eso, ¿no? Eh, yo invitaría, aquí hay muchas paisanas y paisanos en este canal, que pongan, este, homeless, o gente sin hogar, y pongan ciudades como homeless Sacramento, homeless, eh, San Francisco, homeless Oakland, homeless Los Ángeles, para que vean la, estas verdaderas ciudades, miseria que hay en varias de las principales ciudades de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, si, si Biden no atiende eso, ¿qué, qué le hace creer al presidente que va a atender los problemas de Centroamérica? No, no, ellos, ellos buscan desestabilizar los gobiernos progresistas que hay en Centroamérica y el Caribe, ¿no? Cuba, bloqueos, sanciones, eh, Guatemala se cargó un poco a, a, a otro lado, más al centro, Honduras se cargó un poco más al centro izquierda, Nicaragua con los andinistas, y pues, obviamente a ellos les conviene tener desestabilizados estos países para, pues, para que sus gobiernos caigan, poner a sus títeres, como pusieron este, esta señora títere en, en Perú, y pues, tener su reserva. Exactamente. Y tener, eh, su reserva, pues, de mano de obra barata, ¿no? Entonces, este, yo, yo la pego al presidente, ese, yo creo que es un, un gran, un gran, este, una gran cualidad que tiene de, de ser optimista, pero, pues, ya, ya vemos que estos señores no van a cambiar, pues, nunca, nunca. Y ahí está el otro, el ídolo de, de personajes también de derecha, aunque se sientan progres, como Denis Dresser, este señor, Trudeau, que, como te dijo este señor, este joven que, que entrevistaste, que, que, que ve los canales de YouTube, nada más en canales de YouTube, de YouTube, como Sin Embargo, y como Chente, Sin Censura, etcétera, nos enteramos, por ejemplo, que Trudeau, quiere, perdón la palabra, bueno, no vamos a hacer palabras grandes ahora, pero, quiere, quiere forzosamente imponer su idea ya fracasada del neoliberalismo, y de meter, eh, a sus porquerías, rapaces de, empresas canadienses, de, en la extensión de litio, o sea, estos señores son píteres, o sea, realmente, estos señores son cabezas de un modelo, pero, pues, ni siquiera tendrán, tú, y tú puedes decir, sí, Andrés Manuel también está en frente a presiones, también, está en una jaula geopolítica, estamos frente, no solo estamos, no solo somos vecinos de la principal potencia del mundo que nos arrebató potencia militar, no económica, porque la económica es china sino que que no solo nos arrebató la mitad de nuestro territorio, sino que es nuestro principal enemigo, ¿no? Que yo recuerde, no hay otro creo que no hay otro país en el mundo en nuestra situación quizás Alemania y Francia en algún momento pero ahorita que un país esté frente a una potencia y sea su principal enemigo histórico, es que México no tiene otro enemigo más que los Estados Unidos o sea no tenemos ninguna fricción con otro país que no sean los Estados Unidos, con su gobierno ni siquiera con sus ciudadanos entonces, pues no se podía esperar otra cosa de Biden pero eso sí, para un payaso neonazi, un pervertido que eso es lo que es este, que imponen a, y no esto no es broma que imponen a sexólogos de televisión como como personajes de su pues de su gabinete para como es Zelensky, pues para ellos sí va a haber todo el dinero del mundo, ¿no? O sea, chínganse Centroamérica, chínganse los mexicanos, chínganse nuestras personas sin hogar pero ahí está todo el dinero para los nazis de Ucrania que obviamente el 75% se calcula pues realmente se queda en propio territorio norteamericano es lavado de dinero porque pues las armas que les venden pues no son armas rusas, ¿no? son armas estadounidenses entonces mucho de ese dinero ni siquiera sale, ¿no? de las cuentas estadounidenses entonces pues ese es el resumen dentro de lo de lo poco positivo de esta cumbre y pues podremos si quieres y esperando escuchar tu valiosa opinión querida Zelensky pues los aspectos positivos que también los hay Así es, mi querido Manu pues quiero darle la bienvenida a esta mesa a mi querido Rodrigo Alcubilla digo, ya se convirtió en mesa vamos a pasar la sección de mi querido Rodrigo de ensamblador de tecnología para la próxima semana porque justo en estos momentos estamos ocupando su tiempo pues pero Ro me encantaría escuchar tu opinión acerca de pues esta reunión de esta cumbre que ahorita están llevando a cabo los tres líderes de América del Norte por ahí los medios tradicionales venía escuchando que decían ay es que Trodoy y Biden están listos para encapsular Andrés Manuel López Obrador lo van a condicionar en el tema energético también hay varias protestas alrededor de Palacio Nacional gente que pide que el periodista Julian Assange sea liberado también bueno ahí estábamos viendo el video ahorita lo lo ponemos mi querida Adri y hay colectivos cambiémoslos cambiémosla ya es un colectivo que busca reformas profundas a la ley minera que también se está manifestando a las afueras de Palacio por eso que mencionaba mi querido Manu que le piden al presidente López Obrador confrontar a Trudeau con el saqueo de metales de oro y plata en tierras mexicanas como ves mi querido Rodrigo tu panorama de lo que has visto de lo que has escuchado y estamos próximos ya a escuchar este mensaje a medios que darán los tres presidentes así es querida Selcin te saludo y también saludo a mi estimado Manu y a nuestro poderosísimo auditorio en este martes pues si pasamos la sección de Tecno para la próxima semana en el asamblador porque pues estamos viviendo ahorita una un evento único en México y digo único no porque Biden haya aterrizado en el AIFA y Trudeau también no 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 eso es eso es relevante pero es accesorio al final de cuentas estamos por primera vez con una visita de dos países considerados desarrollados uno de ellos potencia que es Estados Unidos enfrentando a un México politizado y a un presidente que está defendiendo la dignidad y nuestra soberanía nacional cosa que no podemos decir ni de Peña Nieto ni de Fox ni de Calderón y ya no digamos de los presidentes periodistas de Cedillo de Salinas y de López Portillo de Echeverría para atrás como que todavía tenían cierto este como cierto sentido común para decir si tenemos que ceder algunas cosas pero no nos podemos poner tan de tapete como para dejar que estos güeyes nos manipulen las respuestas no tanto así no pero de López Portillo para adelante hasta Peña Nieto pues observamos una sumisión completa completa y total vimos subastar y vender todo lo que eran bienes de la nación y estuvimos a punto de perder la soberanía del agua ni más ni menos en las últimas semanas del sexenio de Peña afortunadamente fue algo que no pudo no procedió y esta administración pues no ha dado concesiones nuevas en materia de agua salvo una que por ahí se coló y hasta el presidente se enojó pero no se han dado nuevas concesiones mineras no se va a concesionar el litio estamos buscando la autosuficiencia energética autosuficiencia alimentaria hemos restringido la importación de maíz transgénico en fin varias cositas que nos venían del extranjero sobre todo de Estados Unidos y que hemos visto que el presidente ha dicho no la respuesta es no somos vecinos somos socios no somos no tenemos relación de complicidad ni tampoco nos vamos a someter al yugo estadounidense como si se hizo en administraciones anteriores porque está de por medio el bienestar de los más vulnerables estamos hablando que cuando Andrés Manuel toma la presidencia de la república Peña Nieto nos heredó una cifra de aproximadamente 60 millones de pobres de una población de 125 millones de mexicanos entonces el hecho de que vengan Joe Biden y Justin Trudeau en las condiciones en que Andrés Manuel está plantando a nuestro país pues si eso lo convierte en un evento histórico que hemos visto una derecha triste una derecha realmente lastimera humillante que en lugar de enriquecer el debate para enaltecer lo que debería de ser nuestra soberanía nacional pues vemos como se están poniendo de tapete y no voy a ahondar ahorita en mensajes de estas personas porque hemos visto como Andrés Manuel se ha plantado y tanto Biden como Trudeau han sabido respetar esa figura presidencial en particular vemos un especial yo observo una especial cercanía entre la pareja de Joe Biden y la doctora Jill y también de parte del presidente del observador y la doctora Gutiérrez Müller hay una relación que yo veo que no no se ve no se ve algo actuado no se ve algo accesorio vemos una relación de que se que pretende ser de cercanía y digo que pretende y no que es porque al final de cuentas Estados Unidos no tiene amigos Estados Unidos tiene socios y por tal motivo y viendo como es México con el obradorato la realidad es que a Estados Unidos le conviene este venir en paz con la banderita blanca en lugar de como venían antes a exigir en la mesa ya veíamos en algunos tweets como dijeron que Biden invita a López Obrador a subir a la bestia para regañarlo cuando en realidad pues de que hablaron pues de los temas que van a tratar en la cumbre hasta yo decía en manera de broma a lo mejor le pidió la receta de los tamales de chipilín pero pero de eso a que hayan intenten regañar a López Obrador no lo veo no lo creo no porque se hayan sensibilizado por fin porque como dice Manu no van a cambiar jamás lo que Biden ha visto es que no le conviene en este momento pelearse con México y yo veo también que Justin Trudeau va a venir ahí a querer meter la cucharita por la parte minera porque las canadienses están acostumbradas a decir quiero esto vengo y lo tomo y si tengo que dar una mordida la doy y si tengo que pagar algo lo doy pero Andrés Manuel está en la posición de que no se va a ceder en el terreno minero y lo que te decía ayer me llamó la atención que está dentro de la comisión mexicana que va a estar en estas mesas bilaterales y trilaterales la secretaria del medio ambiente María Luisa Alvores cosa que no habíamos visto en administraciones anteriores siempre estaba el de hacienda de economía relaciones exteriores gobernación pero la de medio ambiente pues no no se me ha visto y esto se cruza precisamente por estas manifestaciones que se han hecho que se han hecho sobre lo que es la sobreexplotación minera y como no nada más no dejan la derrama económica de la extracción del oro y de la plata y de otros metales sino que además dejan una estela de contaminación y de muerte que ya no podemos seguir aceptando en las condiciones en que ellos pretenden que nos traguemos ¿no? entonces pues yo creo que va a ser una conversación sí cordial pero se van a tratar temas un poco ríspidos y ahí vamos a ver la prueba del ácido de esta administración pasandito el medio año estamos ya en el quinto año de gobierno prácticamente iniciando el quinto año entonces esta va a ser la prueba del ácido porque tenemos a nuestros dos vecinos del norte sentados en nuestra mesa en nuestra casa y tenemos un presidente que está abogando por el respeto a la soberanía nacional además de una manera muy inteligente nuestro presidente Manu ahí veíamos este video de la convivencia que ha llevado el presidente López Obrador y Joe Biden ¿no? pese a todo lo que decían los opositores de que Joe Biden nos venía a regañar de que Joe Biden ¡ay! me hinco ante el supremo Joe Biden que bien dices Manu ¡ay! el señor a veces ya se le va el avión pero bueno los opositores que lo alaban ¿no? y que dicen ¡ay! el más poderoso más presidente el más poderoso del mundo en fin pero veíamos el presidente hasta mostrándole la campana de Dolores Hidalgo por un recorrido en Palacio Nacional las esposas tanto la doctora Beatriz Gutiérrez Müller como la doctora esposa del presidente Joe Biden se llevan de maravilla se abrazan ayer estuvieron dando ahí un fandango por la lectura cantando leyendo a los niños de secundaria o sea vemos que en realidad pues esta relación pues bien a lo mejor si no es así como de ¡ay! grandes, grandes amigos los mejores del mundo pero pues siempre por realidad ¿no? sí de una amistad pues ¿cómo ves Manu? estos aspectos positivos ¿no? a destacar también sí, sin duda el presidente él sabe manejar a estos tipos de personajes ¿no? me acuerdo y todavía lo sigue manteniendo yo no sé este señor de dónde se ha catado paciente tanta paciencia por algo él es presidente yo no ¿verdad? tiene una inteligencia emocional muy por encima ya no digamos de mí ¿no? sino de los sacos de Puz y de los belanzaranes y todos estos cuadris politiquillos de Quinta ¿no? que se la pasan todo el día ahorita andan muy dolidos porque el presidente Biden aterrizó en el AIFA y porque ha sido cordial del trato la frase que dijo Rodri que es pues es pues es este de cajón en cuanto a una concepción global del imperialismo norteamericano es Estados Unidos no tiene amigos tiene intereses ¿no? o sea el gobierno de Estados Unidos no es amigo de México ni lo será jamás hasta que regresen los territorios que robaron y a ver si ahí se puede este resolver algo Estados Unidos tiene intereses y enemigos afortunadamente México no es amigo de Estados Unidos los países amigos de Estados Unidos ahorita vemos que están en plena crisis económica energética y bélica y pues imagínate ahora este el Reino Unido la relación especial del fracasado imperio inglés británico ahora se les está desmoronando el sistema de salud porque los neoliberales incluyendo este mamarracho de origen hindú Sunak lo han destruido y ahora la gente se les está muriendo ahí en casa porque ya no o sea lo que era la joya de la corona que ni siquiera la fascista Margaret Thatcher logró destruir lo destruyeron en 15 años de Tony Blair de Boris Johnson de Theresa May de este par de mamarrachos de los últimos meses Francia está en crisis Canadá está en crisis de hecho cuando cuando escucho que quiere presionar Biden o quisiera presionar Trudeau y Canadá pues Canadá la verdad geopolíticamente pues es una no existe ¿no? el verdadero patio trasero de Estados Unidos es Canadá y no no desprecio que tienen un territorio grande que los que sabemos un poco de geografía sabemos que 90% es inutilizable por las bajas temperaturas quítale la parte francófona y quítale pues las zonas que son de los de los de los pueblos originarios y les queda ahí una pequeña franja ahí con unos par de decenas de millones de personas ahí en la frontera con Estados Unidos pero no pinta Canadá ni culturalmente ni militarmente simplemente no pinta entonces pues como un paisito como Canadá va a venir a presionar a una gran nación como es México ¿no? con 130 millones de habitantes aquí 40 en Estados Unidos dos océanos recursos la cultura más fuerte de esos tres países es la mexicana es una cultura mundialmente reconocida entonces yo no yo no veo cómo nos puede presionar Canadá a hacer nada ¿no? al contrario ya veremos echarlos completamente el oro de casa en México y debe ser parte pues de una moneda fortalecida me da mucha risa porque cada que veo la cotización del peso o sea hoy en la mañana estaba 19.02 por dólar o sea ya está rasgando el nivel de los 18 y ahí andaba José Manuel Torres este hace 3-4 años diciendo compren dólares ojalá no hayan comprado porque ya ya han de haber perdido pues el 25% ahí de sus 10 dólares ¿no? porque pues también no crean que la gente que siga Chumel Torres tampoco son magnates ¿no? al contrario pero bueno ahí este personaje que estábamos viendo en pantalla si eres el seguidor de Chumel Torres el expresidente Peña no vamos a ver estas escenas vergonzosas tampoco de hecho estaba pensando ahorita que de estos tres presidentes Andrés Manuel es el que tiene más legitimidad Biden no ha resuelto para mí es una persona que llega débil es un presidente débil o sea él no gobierna por si un presidente de Estados Unidos es una figura una figurilla del complejo militar industrial de Wall Street pues un señor con aparente discapacidad cognitiva pues es obvio que no gobierna lo rodea gente inepta y belicosa los neoconservadores están quieren poner al mundo al borde de un tercer conflicto mundial lo cual sería ya el fin del mundo básicamente no del mundo de la humanidad porque pues el mundo continúa las cucarachas y los cocodrilos ¿no? pero este Trudeau anda en los treintas de aprobación la gente no lo quiere en Canadá es un autoritario que congeló cuentas de de banco de unos loquitos ahí manifestantes antivacunas pero bueno se cruzó una raya o sea se les castigó económicamente también es un racista que pueden buscar en Google blackface de Justin Trudeau y es una persona que se ponía betún negro para este disfrazarse de persona si eso es un racista de mierda y la gente no lo quiere pues votan por él porque no quieren la opción de extrema derecha o sea entre la derecha neoliberal de Trudeau y la ultraderecha pues es que no hay opciones es igual que Estados Unidos no dejan llegar opciones y y Biden pues llega con estos estas fuertes protestas porque mucha gente considera que no hay legitimidad en las elecciones de Estados Unidos que no las hay de hecho no sé si ustedes sabían que 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 los recuentos manuales no puede haber testigos como 70% de de los distritos de Estados Unidos hacen los recuentos a puerta cerrada eso no pasa eso no pasa en México o sea en México hay hay testigos este llega llega embarrado de corrupción por el caso de de Hunter Biden que el hijo que el hijo recibió dinero ahí de ucranianos y pues ya ves vemos a quién está favoreciendo este ahora Estados Unidos en su conflicto no bélico ahí en Europa entonces pues esos tres y y pues Biden anda igual 39 40 aprobación entonces si lo comparas con el 70 75 de AMLO y y la aprobación que tienen los otros presidentes pues yo creo que entre los dos no se hace uno ¿no? Entonces aquí usando una analogía futbolera este AMLO es como la selección mexicana en sus buenos tiempos en el Azteca ¿no? O sea en cancha local no va a perder entonces él va a ser y y me da mucho gusto esto que está haciendo la señora la doctora Beatriz Gutiérrez que creo que mañana no el viernes es su cumpleaños este que él él invita a Jill Biden a esta cosa del fandango de la lectura y fíjate que qué diferencia ¿no? O sea por ahí un amigo que le mando un saludo no voy a decir su nombre un amigo mío de la preparatoria que él ha estudiado y trabajado en Estados Unidos ya desde hace tiempo y yo veía las escuelas de Estados Unidos y decía oye pero ¿por qué no tienen ventanas? ¿por qué son tan feas? estoy hablando acá del área de San Diego y me contó y no es broma ustedes lo pueden buscar que las escuelas de Estados Unidos de este distrito las diseñó una persona que diseñaba cárceles ¿no? Entonces fíjate la diferencia entre esas cárceles escolares de Estados Unidos donde hay balaceras y las escuelas de México pues más humildes de pues de digamos de ladrillo hasta de madera en las zonas rurales pero pues donde la gente pues va a sesiones de lectura ¿no? Entonces se ha habido ahí un buen entendimiento una cordialidad este y pues creo que va a superar bien la prueba del presidente él cumplió con poner sobre la mesa este sus propuestas pero pues Estados Unidos ya está en un proceso ya irreversible ¿no? de decadencia no van a cambiar se van a morir con las suyas esperemos que no nos muramos todos al menos no antes del próximo abril de este año para hacer algunos planes Yo sin Trudeau racista que al final lo aceptó pidió disculpas pero pues ahí está lo que hacía en su juventud Sí, sí, sí y esto es Trudeau y esto es el gobierno de Canadá o sea y de nueva cuenta o sea no decimos todos los canadienses todos los estadounidenses pero pues esta es una clase de política pues degenerada que esto es lo que piensan de nosotros ¿no? Cuando yo híjole o sea y hay sus honradas excepciones pero pues yo yo compararía las aportaciones que ha hecho Canadá la cultura mundial y las de México pues México ganamos ¿no? culinariamente tenemos grandes escritores cineastas actores música ni se diga o sea entonces pues yo no sé yo no sé con qué nos buscarían presionar o sea realmente México ahorita está en una posición de fortaleza y por eso cuando vemos esta andanada de pues de carroñeros que se aprovechan de la tragedia del metro y eso pues hay que ir pensando ya no en este momento pero digamos de aquí a un año a finales de este año pues escoger una buena persona como sucesor de este proyecto porque ahorita los próximos poco menos de dos años estamos operando desde una posición de fortaleza pero todo lo que se ha avanzado se puede esbaratar con un presidente o una presidenta débil y ahí está lo que le quisieron hacer a Lula lo que le hicieron a Pedro Castillo lo que le hicieron a Evo en su en su reelección curiosamente por ejemplo este ahora que se ha reelecido mande perdón que te interrumpa no 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 es que justo va este atentado que sufrió bueno bendito Dios no fue atentado pero porque buscaron ahí los de seguridad en Colombia y dieron con una bolsa de explosivos que pretendía atentar contra la vida de la vicepresidenta de Colombia Francia sí porque aparte aparte de odiadores son muy misóginos o sea la bala que le pusieron frente a Cristina Cristina ahora quieren matar una mujer nomás porque es afro a Francia si si fuera una marga de tachos nunca le hubieran hecho eso o sea ojo a Bachelet nunca le hicieron eso y pues nomás hay que ver los colores de piel los orígenes para ver por qué los fachos atacan a uno sino a otro muy curioso esos ese doble rasero ¿no? entonces ya para no dar tanta vuelta este muy bien muy buena jugada creo que aquí Rodri y tú van a conseguir conmigo haber puesto a la doctora a Beatriz Gutiérrez a hablar con Jill Biden que es maestra maestra pues o sea educadora y y fueron a la basílica y hicieron el el evento este del fantango de la lectura o sea imagínate la diferencia de de una gaviota o sea una pues yo no sé cómo definirla y no voy a ser grosero pero pues una score de catálogo que así se eligió pues para ser supuesta primera dama por por contrato seis años con una doctora en historia ¿no? o sea decían cuando fueron a la basílica oye Selcín quien adivinó que iban a ir a la basílica Selcín por cierto uh Manu aquí lo dijiste falta que lleven a Joe Biden a la basílica pues no llevaron a Joe Biden pero sí a su esposa porque ah pero me salen a protestar ¿cómo en un estado laico llevan a a la primera dama de Estados Unidos a la basílica? pues porque son católicos y la llevaron aquí a la basílica y fue con la doctora son católicos son católicos practicantes o sea Biden y la señora van a misa ajá ajá hay y bueno me voy a contar habemos personas digo yo me bauticé yo no sé yo sabes que yo no tengo una fe a mí me bautizaron y todo eso y pues yo celebro la navidad ¿cómo no? las hermanas santas comemos pescado o sea hay personas que culturalmente nomás vemos las fechas estas personas van a misa católica o sea y y la maroma de los fachos es que no es que las dos son protestantes ah chinga yo nunca he visto dos protestantes que vayan a la a la basílica pero bueno y luego también que esta señora tijerina que es en vez de en vez de bartige es baratija esta baratija intelectual intelectual dijo que estaban muy serias las dos y yo oye bueno Rodrigo tú yo no sé tú pero yo no voy a una iglesia he ido a varias en todo el país pues yo no voy a echar fiesta dentro de una iglesia yo no sé si no además hablando de estado laico mira le pido a Adri que ponga la imagen del link que les acabo de mandar digo por aquellos que están criticando el estado laico y que como es posible hay que recordar a cierto presidente que tuvimos y que utilizó ahí está y que utilizó las a las jerarquías católicas para deshacer para deshacer su matrimonio religioso y poderse casar con su actual esposa con Marta II Vicente Fox en una de las visitas de Juan Pablo II se acerca saluda al Papa y besa el anillo del pescador los católicos cuando tienen al Papa enfrente lo que hacen es que se besa el anillo del pescador en señal de fidelidad pero también de sumisión a la iglesia católica en este caso el presidente de México representante de un estado laico se está sometiendo a una autoridad religiosa digo si van a andar criticando a la doctora Gutiérrez porque como llevaron a Jill Biden a la primera dama de los Estados Unidos a la iglesia católica a la basílica de Guadalupe porque donde quedó el estado laico pues que se acuerden de Vicente Fox tal cual y acuérdate que Fox también utilizó el estandarte de Guadalupe en su campaña exactamente exactamente bueno Vicente Fox el día de la toma de posesión antes de ir al palacio legislativo de San Lázaro fue a la basílica de Guadalupe para encomendar su sexenio a la morenita del Tepeyac o sea que no me vengan no me vengan a decir que ha estado laico bueno Peña Nieto también bueno la gaviota para poder casarse por la iglesia con Peña Nieto también utilizó a la jerarquía católica para deshacer su matrimonio religioso y se llevó a un sacerdote que ni la debía ni la temía se lo llevó entre las patas porque el señor el sacerdote que la casó por la iglesia este ya falleció y murió peleando porque se le restituyera su este su estatus porque incluso lo este lo tiene una denuncia ante el tribunal bueno es que ya no es tribunal de santo oficio es este la congregación para la tribunal eclesiástico ante la congregación para la doctrina de la fe lo denuncian por haber oficiado una una boda falsa incluso verónica castro salió a declarar públicamente como entonces a todos nos vieron la cara de pendejos o qué porque todos fuimos a esa boda no y se lleva el sacerdote entre las patas y falleció peleando su inocencia tanto que ni si nunca se le pudo restituir sus derechos como como sacerdote católico todo para cumplirle el capricho a un político y como dice Manu de catálogo con todo respeto por supuesto y de catálogo porque si existía un catálogo claro lo dijo Alejandra Ávalos la cantante y actriz sí 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 o sea a mí me gusta la señora como canta y actúa Alejandra Ávalos me acuerdo mucho que ella salió y lo dijo y como a la semana salió a desmentirlo y quién sabe pero asustada salió a decir que no por quién sabe qué qué le pudo cómo le pudo no haber amedrentado pero me acuerdo que que ella mismo tuvo que auto desmentirse después de que ocurrió aquello que ocurrió oye Rodrigo y para nuestros espectadores más jóvenes él sí sabes cómo les va a dar risa pero saben cómo invalidaron el matrimonio para para que se casara Martita Vicente cásate conmigo Vicente ese sí no me acuerdo ¿cómo? pues declararon impotente al señor Briviesca y que no había consumado su matrimonio que de hecho si es una causal de divorcio se oye absurdo pero si es una causal de divorcio religioso pero está raro tener dos hijos y ser impotente sí eh bueno bueno si Alejandro si Alejandro VI papa en tiempos del renacimiento que he dicho de paso y entre comillo bendijo las expediciones para el descubrimiento de América esta es de Cristóbal Colón y le devolvió por bula papal o sea por un decreto religioso la virginidad a su hija Lucrecia pues que no declare que no declare impotente al señor Briviesca con dos hijos ahí que si lo quieren ver en serie si lo quieren ver en serie hay una excelente serie ¿no? que se llama los Borgia de esa sí muy buena sí muy buena oigan queridos compañeros pues estoy aquí también con uno falgato y otro el garabato todavía no está el mensaje a medios de los presidentes del primer ministro yo creo que pues vamos a tener que cerrar el programa a lo mejor ya en unos minutitos comienza estaba en la agenda prevista para las quince treinta y cinco ya son quince cuarenta y ocho tiempo de la Ciudad de México así que pues agradecerles como siempre que me hayan acompañado por favor digan sus redes sociales adelante mi mano Rodri si tarda ahorita diez minutos ya saben lo que va a decir la fachisa lo están regañando es que lo detuvieron porque lo están regañando lo arrestaron se lo van a llevar con García Luna ya saben las marón oye por cierto si tienen un minuto si tienen un minuto más los dos podemos tocar de por encimita oye el papel de los López Dori Gadol y Esteves con sus voladas o sea de Penilez Ramírez de todos estos personajes o sea no dan una no dan una con sus inventos ah mira dice hay muchas gracias dice Adri que ella se puede quedar con ustedes a mí me preocupa el internet porque contratamos datos por dos horas pero a las tres cincuenta y cinco se acaba mi internet son tres cuarenta y nueve gracias Adri podemos seguirnos aquí hasta las tres cincuenta y cinco y si nos quedamos adelante entonces vamos a platicar de estos señores López Dóriga del oso de López Dóriga de Dolia Esteves o sea López Dóriga volvió a quedar como un payaso el presidente lo dijo apenas miren uno llega a cierta edad en la que ya es mejor retirarse yo creo que el señor López Dóriga ya debería de retirarse es un señor adulto mayor yo respeto mucho a los adultos mayores pero el señor ya está haciendo el ridículo o sea de verdad el mismo presidente dice hay que tener dignidad a veces uno ya está pierde todos los estribos y hay una edad en la que ya uno es mejor que se quede callado o sea López Dóriga híjole qué pena que este señor de por sí ya está quemadísimo y luego saca cada fake news y luego sale a retractarse ay que no fue así mi fuente ya me confirmó o sea qué pena de verdad pero en todas quieren que le vaya mal el presidente y no le va es lo más gracioso sí sí siempre le están le están tirando y salen a desmentirlos de una u otra forma por ejemplo aquí está tuiteando un artículo Dolia Esteves de la ex embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcena que ya se que ya volteó bandera y fíjense lo que dice AMLO ha sido menos rijoso con Estados Unidos quizá se impuso la realidad quizás reconoció que Biden no se vayan a reír Biden ha sido mucho más eficaz y fuerte de lo que suponía que los republicanos están divididos que Trump es ya un lastre y no un activo escribe Marta Bárcena como ven y luego también están compartiendo que Justin Trudeau se reunió con Daniel Cerdije el director general de Grupo Bimbo la pregunta del millón es qué tiene que ver un empresario de la industria del pan con un país como Canadá como que está ahí estas cuestiones medias raras ¿aló? el video de miedo que compartió Biber otra otra que enloqueció otra mira mira hay gente hay gente de edad que hace tiktoks ese tipo de cosas y se ve bien por ejemplo Erika Buenfil que ya es una señora de edad una actriz de los años dorados ya tiene ya tiene sus añitos de edad pero hace tiktoks y no se ve mal o sea como que actúa de acuerdo a la edad que tiene pero Denise Dresser intenta intenta aparentar ser una chaborruca se ve mal hace el ridículo y nada más con la intención de como dijo Diego Fernández de ceballos que venía palabras más palabras menos cuando lanzó su primera cuando abrió su cuenta de twitter pues que venía para abrió su cuenta de twitter para acercarse a los jóvenes pues yo creo que así Denise Dresser con la intención de acercarse a los jóvenes abre una cuenta de tiktok dices o sea que onda y además ella es docente pues o sea yo no sé si los alumnos del ITAM que dirán o sea debería su maestra no la aplauden porque en el ITAM cada año se hace una una colecta para ayudar a los estudiantes que más lo necesitan y entonces si llegan a la suma que tienen que llegar pues que siempre llegan pues es el ITAM pues entonces algún profesor o profesora o autoridad de la institución aparece haciendo algún tipo de desfiguro en video ¿no? así fue recordamos como apareció perreando este con una rola de Maluma Denise Dresser porque llegaron a la meta claro que la meta así como que chales ¿no? como no vas a llegar a la meta y además es una meta muy fuerte es una meta de 350 mil pesos se hacen no me acuerdo si dos o tres colectas y ahorita para la segunda recuerdas que salió una canción de este con de Mick Jagger donde se pone una chamarra de cuero y se pone a bailar con una como capa roja y ahí pues eso lo empezó a hacer precisamente por estos retos en el ITAM dices dices chale y pues claro los alumnos lo aplauden pero resulta que ella ya extrapoló esa pues eso es como pagar una apuesta pues hasta ahí pues digo ¿no? se puede entender apuesta y pierde ¿no? la apuesta es que si se cumple si no se cumple la meta pues no bailo y si se cumple pues si bailo pero ya extrapolar eso y llevarlo a TikTok para llevarlo al escenario público y pretender caer bien cuando en realidad la señora se ve mal pues yo creo que ahí es donde está un poquito fuera de luz lugar oye este Manu sobre Dolly Esteves ahí le compartí a mi querida Adri de su perfil para que vayamos viendo también así como Denise Dresser dice mi querido Rodrigo que ha caído en cada disparate y cada ridículo está bien la señora Dolly Esteves oigan ya me está ya estamos a un minuto de que me corte mis queridos compañeros vamos a ver